Arrujen Beleka Arrujen Beleka Arrujen Beleka Cuando llego a sola, ayer la negra leonó Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar Y porque el negro Simón Y cuando me ve llega, arrebata el cajón Y se pone a tocar Arrujen Beleka 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 Gracias por ver el video.